La mujer del video es Miriam Cruz, una madre desesperada que hacía un desgarrador llamado a que le devolvieran a su querida hija de 11 años, Giselle Garrido Cruz, quien desapareció sin dejar rastros. La niña salió de su casa a un cibercafé y de allí iría a una parada esperar a que su papá la recogiera, pero Giselle nunca llegó. Tras la ausencia de la menor se escondía una terrible historia que estremeció a la sociedad mexicana. Te invitamos a quedarte hasta el final de este video para que explores con nosotros los detalles de este desgarrador suceso. El caso de Giselle Garrido Cruz Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Giselle Garrido Cruz nació el 7 de abril de 2007 en el municipio de Chimalhuacán, ubicado al oriente del Estado de México, en México. Fue la segunda de los tres hijos de Rigoberto Garrido Ramírez y Miriam Noemí Cruz Blanco, con quienes se crió en San Lorenzo Mártir, una pequeña parroquia de la localidad con una población de menos de 10.000 habitantes. Rigoberto se ganaba la vida como conductor de autobús, mientras que Miriam era empleada de una tienda. Pese a sus modestos ingresos, los Garrido Cruz eran una familia muy unida y amorosa. Giselle era muy hacendosa y aprovechaba el tiempo libre de la escuela para ayudar a los quehaceres del hogar y cuidar al menor de sus hermanitos. Sus vecinos solían verla frente a su casa barriendo la calle. Desde muy pequeña mostró tener una personalidad alegre y sociable. Sus familiares la describieron como una niña con mucha energía, que siempre bromeaba y hacía travesuras, con muchos sueños y metas por cumplir. Su deseo más grande era llegar a ser futbolista profesional, por lo que siempre estaba practicando en un equipo local o jugando con sus amigos de la zona. Para inicios de 2019, cursaba sexto grado en la escuela primaria Constitución y Reforma. A sus 11 años se había convertido en una niña fuerte e independiente, e incluso tenía permiso de sus padres de movilizarse sola por las cercanías de su casa familiar, siempre y cuando les informara hacia dónde iba y se mantuviera en contacto con ellos. Lastimosamente, todas las advertencias, consejos y precauciones de los padres de Giselle, no fueron suficientes para proteger a su hija. Pues justamente seguir una de esas reglas fue lo que puso a la pequeña en el camino de un ser siniestro que acechaba agazapado entre las sombras. La mañana del 19 de enero, Miriam y Rigoberto salieron a trabajar al igual que todos los sábados, avisándole antes a Giselle, o Gis, como le decía su madre por cariño, que cuando despertara fuera al cibercafé a unas cuadras de la casa para poder comunicarse con ellos. Eso fue exactamente lo que hizo la niña. Después de levantarse, se vistió con un suéter de color verde y pantalones rojos y se calzó unas sandalias color negro y salió de la casa. Eran poco más de las 10 de la mañana cuando la menor se fue caminando al establecimiento. Giselle alquiló una de las computadoras del sitio y, después de revisar su cuenta en una red social, le escribió a su madre, tal y como ésta le había pedido. En uno de sus mensajes, la pequeña le preguntó si podía contactar por ella a su papá para que la pasara a recoger, pues quería dar una vuelta con él en el autobús. Miriam le respondió que lo fuera a esperar en la avenida central, a pocos minutos del cibercafé, ya que Rigoberto estaba por pasar por esa zona. Según el portal de noticias Milenio, la jovencita había quedado con unos amigos en encontrarse esa tarde para jugar fútbol, y le pediría a su padre que, después del recorrido, la llevara hasta el sitio donde solían reunirse a practicar. Rigoberto, quien conducía una unidad de transporte público en San Lorenzo, pasó por la esquina en donde siempre recogía a su hija, ya que a Giselle le encantaba acompañarlo en su ruta por el municipio de Chimalhuacán. Pero la pequeña adolescente jamás se presentó. Y ella me iba a esperar supuestamente de los semáforos de San Lorenzo, se iba a venir caminando un poquito en lo que yo llegaba por ella. De acuerdo con reseñas del mencionado medio de comunicación, lo primero que hicieron Miriam y Rigoberto fue ir al cibercafé al que había ido su hija para preguntarle al encargado si tenía alguna idea de en dónde pudiera estar Giselle. Esta primera indagación resultó infructuosa, y fue entonces cuando los angustiados padres decidieron acudir directamente al Ministerio Público a reportar la desaparición de la menor. Ya eran las siete y media de la noche y no había señales de Giselle por ningún lado. Los agentes que atendieron a la pareja le informaron que las cámaras de vigilancia de la zona de San Lorenzo, en donde su hija fue vista por última vez, lamentablemente tenían un tiempo averiadas. Gloria Pérez Frías, directora de la Unidad Especializada de la Policía para la Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género, informó durante una entrevista con la prensa mexicana que su equipo inició la búsqueda inmediatamente en compañía de la madre de la pequeña desaparecida. Miriam se comunicó con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para solicitar que los apoyaran en la búsqueda con el programa Odisea, un servicio confidencial y gratuito para la localización de personas desaparecidas. Además de este programa, recurrieron a la Alerta Amber de México, un comunicado oficial que emite el gobierno nacional con el propósito de agilizar la búsqueda y encontrar a los menores de edad desaparecidos o extraviados. Según Gloria, la unidad policial especial que dirigía estaba trabajando arduamente en colaboración con la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos en Materia de Desaparición Forzada, para fortalecer las labores de rastreo y el seguimiento de pistas que los condujera a Giselle. Además, los vecinos se sumaron como voluntarios al operativo de búsqueda, específicamente en las labores de rastrillaje a pie que se realizaron en las cercanías de la parroquia y en la montaña. Participaron cerca de 100 policías locales y también se efectuó una exploración aérea con drones. Miriam le proporcionó ropa usada recientemente por su hija a un equipo especializado de la policía que empleaba perros rastreadores, con la esperanza de que pudiera andar con el paradero de Giselle gracias a su olor. Mientras que esta fue la información publicada por medios oficiales y portales de noticias, los cuales hablaban de la eficiencia y velocidad de las autoridades a la hora de actuar. La historia contada por la familia de la menor desaparecida era otra completamente diferente. Según la cadena Telemundo, una tía de Giselle, llamada Alma, denunció ante la prensa nacional que, en primera instancia, las autoridades del Estado de México se mostraron reacios a emitir la alerta Amber bajo el pretexto de que la niña había desaparecido durante el fin de semana. Añadió que no fue hasta 24 horas después cuando la familia Garrido Cruz logró que se difundiera el comunicado de emergencia. Debido a la lenta respuesta de la policía, los afligidos padres se dirigieron al público a través de publicaciones en redes sociales y entrevistas, difundiendo una imagen y la descripción de su hija en los noticieros para pedir la ayuda en la búsqueda. El concejal de Chimalhuacán para ese momento, Jesús Tolentino Román Bojorquez, le solicitó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el apoyo del gobierno nacional para agilizar la investigación. El edil incluso llegó a reunirse en persona con el mandatario, en compañía del delegado de seguridad Vladimir Hernández, pero en ninguna de las dos ocasiones en las que acudió al Estado se concretó la ayuda que necesitaban. Impulsados por la ineficiencia de las autoridades, allegados de la familia, vecinos y distintas organizaciones civiles, se reunieron para exigir que el presidente de la república proporcionara más apoyo a las actividades de búsqueda. La más grande de estas manifestaciones comenzó con una congregación en la casa de Miriam y Rigoberto en San Lorenzo, desde donde se movilizaron, seguidos por una caravana de autobuses y automóviles, hasta el Ángel de la Independencia, ubicado en la avenida Paseo de la Reforma en Ciudad de México. Desde ahí avanzaron hasta el Hemiciclo a Benito Juárez, el monumento funerario erigido en honor al expresidente mexicano. Desde este emblemático punto del casco histórico de la capital azteca, se dirigieron nuevamente al presidente López Obrador con un desesperado llamado de auxilio para encontrar a Giselle con vida. Luego de casi 10 días de búsqueda constante, el domingo 27 de enero del 2019, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que realizaban labores de rastrillaje en un terreno baldío en Coatepec, municipio de Iztapaluca, hallaron el cuerpo desnudo de una niña, a tan solo 100 metros del camino principal. Gracias a un análisis de ADN, en el cual se compararon las muestras recolectadas en el lugar del hallazgo con el perfil genético obtenido de distintas pertenencias de Giselle, se pudo confirmar que los restos pertenecían a la pequeña de 11 años. Y eso no se hace con una niña de esa naturaleza. Una niña de 11 años se le hace eso. Una persona de esas no merece vivir en el mundo porque hace pura maldad que no le debe hacer. ¿Qué le exige a las autoridades? No, la pena máxima que se merezca esa persona. ¿Que se le localice? Que se localice y que la pena máxima para esa persona. Esa gente no merece vivir en este mundo. En el informe de la autopsia se especificó que Giselle había fallecido el 19 de enero, es decir, el mismo día de su desaparición. Además del avanzado estado de descomposición, tenía heridas de mordidas de animales, por lo que la parte superior del cuerpo había quedado prácticamente irreconocible. Por esta razón realizaron la prueba de ADN ya mencionada. Pese al deterioro que sufrió durante el tiempo que estuvo a la intemperie, los médicos forenses pudieron identificar claros signos de abuso sexual y golpes en distintas zonas del cuerpo. Con respecto al sitio del hallazgo y sus alrededores, se encontró una especie de colchón en el suelo, una sábana y, según algunos medios, un preservativo usado que presuntamente fue analizado. No obstante, sobre este último dato no hay información oficial que lo corrobore. Luego del descubrimiento del cuerpo sin vida de Giselle, y tras la certeza de que la menor fue víctima de un delito violento, todo comenzó a avanzar con mucha velocidad. Una vez que Miriam y Rigoberto recuperaron los restos de su hija, realizaron una misa en una iglesia cercana a la parroquia, después de la cual se llevó a cabo un cortejo fúnebre. Dicha procesión paró brevemente su recorrido en la Escuela Constitución y Reforma, para que los compañeros de clase y profesores de Giselle pudieran despedirse también de ella. El velatorio tuvo lugar en la vivienda de la familia Garrido Cruz, en la calle Pino de San Lorenzo. Allegados de la joven y sus padres, decoraron el blanco ataúd con globos, fotografías y flores. Además, pusieron sobre el féretro su uniforme y balón de fútbol. Giselle fue sepultada en un panteón en el municipio de Iztapaluca, en medio del llanto y el dolor de sus seres queridos. Tanto el funeral como el sepelio de Giselle tuvieron una cobertura mediática impresionante. Quienes asistieron a las exequias se acercaron a la prensa luego de la ceremonia para exigirle al presidente mexicano que identificaran lo antes posible al autor del espantoso crimen y que se le impusiera un castigo ejemplar, conforme a sus terribles acciones. Ante la oleada de indignación que recorría el país tras revelarse los detalles del caso, representantes de distintos medios se dirigieron directamente al primer mandatario durante una rueda de prensa para hacerle preguntas relacionadas con los avances de la investigación. Sin embargo, en sus cortas y vagas respuestas, el presidente López Obrador no ofreció ningún tipo de información relevante sobre el caso. Aseguró que, junto con su gabinete, trabajaba día y noche para solucionar los problemas de seguridad que preocupaban a los ciudadanos. Pese a todos los obstáculos, la investigación siguió avanzando y, en poco tiempo, el esfuerzo de los padres de Giselle dio sus frutos. Como ya mencionamos, el día de la desaparición, las autoridades le habían asegurado a Miriam y Rigoberto que las cámaras de seguridad no estaban funcionando. Pero esto resultó ser falso, ya que luego del funeral los investigadores tuvieron acceso a las grabaciones de los dispositivos supuestamente averiados. Gracias a esto, pudieron reconstruir la ruta que tomó Giselle aquel día para llegar al cibercafé, desde donde le envió un mensaje a su madre. Además, en las imágenes se puede observar cómo la niña entra al establecimiento, del cual no se la ve salir de nuevo. El dueño del local, un hombre de 50 años llamado Roberto Buendía Díaz, fue inmediatamente marcado como una persona de interés. De acuerdo con la información expuesta por Milenio en su cobertura del caso, cuando la policía fue al cibercafé a interrogar a Roberto, el hombre les ofreció a los funcionarios mil pesos mexicanos, lo que en ese entonces equivalía aproximadamente a 50 dólares. Ante este comportamiento extraño y con la evidencia proporcionada por los videos de vigilancia, las autoridades obtuvieron una orden de allanamiento para registrar el local, el cual también servía de vivienda al sospechoso. En el área del inmueble que utilizaba como residencia, los investigadores encontraron un pequeño cuarto cuya ventana había sido cubierta, a modo de cortina por una sábana, cuyo diseño era similar a la encontrada junto al colchón, en el lugar donde fue abandonado el cuerpo de la niña. A partir de la orden de cateo encontramos una recámara, un cuarto en la parte de atrás del lugar en donde despachaba este señor, y en ese mismo lugar encontramos una serie de indicios que resultaron coincidentes con los hallazgos, con los indicios hallados en el lugar del hallazgo del cuerpo. El 29 de enero de 2019, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ordenó la detención de Roberto, aunque en ese momento aún no se le acusaba de ser el autor directo del atroz crimen, sino de una posible participación en los hechos. No obstante, luego de ser puesto bajo custodia policial, el sospechoso confesó ser el responsable de quitarle la vida a la niña de 11 años. Explicó que ese día todos los otros clientes se habían ido del cibercafé y se quedó a solas con Giselle. Roberto aprovechó ese momento para invitarla a la parte de atrás, donde quedaba su casa, para que tomaran un refresco. Durante el interrogatorio, narró con escalofriantes detalles la manera como atacó y abusó sexualmente de la niña. Admitió que posteriormente decidió quitarle la vida por miedo a que Giselle lo denunciara, y que esa misma noche trasladó su cuerpo al terreno baldío donde fue localizado. De lo que sucedió durante el tiempo transcurrido entre la detención de Roberto y el comienzo del juicio en su contra, no es mucho lo que se sabe, excepto que siguieron las manifestaciones para exigir justicia por el deceso de Giselle. Un año después del crimen, a inicios de 2020, se celebró la primera audiencia de imputación en el juzgado de Nezahualcóyotl. Ese día, el fiscal Alejandro Gómez Sánchez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, presentó al juez Ciro Martínez Munguía las pruebas reunidas durante la investigación realizada en 2019, entre ellas la sábana y las imágenes de las cámaras de seguridad. Además, se presentó el testimonio de varios testigos que contaron que Giselle llegó al cibercafé cerca de las 11 de la mañana y alquiló la computadora número 5. Uno de ellos aseguró que salió brevemente y que cuando regresó minutos después, el negocio se encontraba cerrado. Entre la información expuesta a lo largo de la jornada inicial del juicio, que se extendió durante más de seis horas, el fiscal expuso detalles de la primera entrevista del acusado luego de su detención y la confesión que dio en ese momento. Alejandro recordó que, según palabras del propio Roberto, su intención nunca fue acabar con la vida de la víctima, pero el temor de una posible denuncia en su contra fue lo que lo impulsó a tomar la fatal decisión. Durante esa audiencia, el imputado se vio por primera vez cara a cara con Miriam y Rigoberto. Ante los afligidos padres de Giselle, confesó nuevamente el crimen y explicó una vez más, esta vez frente a una corte, todo lo que sucedió aquel sábado de enero de 2019. Su testimonio, sumado a las evidencias presentadas por la fiscalía, dejaron claro que el dueño del cibercafé fue el autor del estremecedor crimen contra Giselle Garrido Cruz. Es por esto que, luego de un año y tres meses desde el momento en que vieron por última vez a su hija, Miriam y Rigoberto finalmente obtuvieron justicia. El 6 de marzo de 2020, Rigoberto Buendía Díaz, de 51 años, fue encontrado culpable de los delitos que le imputaron y fue sentenciado a una pena de 83 años y cuatro meses de prisión. Como sitio de reclusión, se estableció el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl. De igual modo, el juez Martínez Munguía ordenó que Roberto le pagara a la familia Garrido Cruz una compensación económica de 1.558.682 pesos, el equivalente en aquel momento a 79.075 dólares estadounidenses. La audiencia final en la cual se oficializó dicha sentencia fue celebrada seis días después, el 12 de marzo. Según algunos medios de comunicación como el diario El País, ese día Roberto escuchó las palabras del juez, quien le explicó una vez más la pena que tendría que cumplir a partir de ese momento. Frente a todos los presentes, entre ellos los padres de la víctima, allegados y organizaciones defensoras de los derechos humanos, el hombre condenado por el brutal crimen de Giselle aseguró ser inocente y prometió probarlo. Esta declaración resultó contradictoria para todas las personas que seguían de cerca el caso, sobre todo para Miriam y Rigoberto. Luego del veredicto y la sentencia del agresor de su hija, la desconsolada pareja habló con la prensa para expresar públicamente el inmenso dolor que las palabras de Roberto Buendía les habían causado. Señalaron que, pese a estar satisfechos con la condena, nada en el mundo iba a poder ayudarlos a sanar el enorme vacío que les dejó la pérdida de su amada hija, y añadieron que esperaban que el culpable jamás saliera en libertad. Los Garrido Cruz se tomaron el tiempo de agradecerle a las personas que los esperaron a las afueras del juzgado durante la última audiencia por todo el apoyo que recibieron durante esos interminables 15 meses. Lamentablemente, el terrible crimen contra Giselle no es un caso aislado o único dentro del territorio mexicano. El colectivo Red Nacional por los Derechos de la Infancia en México reveló que, entre 2006 y el 2018, en el país desaparecieron 6.600 menores de edad. Esto significa que, en ese lapso, cada año cerca de 550 niños y adolescentes fueron víctimas de violencia. Según los datos recolectados por la entidad gubernamental, hasta principios de 2019, la cifra de menores que fueron víctimas fatales de la violencia de género había aumentado por lo menos un 32%. Especialistas en este tema sostienen que, aunque pueden calcular números aproximados como los que acabamos de mencionar, es imposible saber si los registros oficiales publicados por el gobierno realmente reflejan todos estos casos. Es muy común que muchos de estos decesos no sean reportados, incluso en la actualidad. Hasta el momento de la desaparición de Giselle, la Organización Civil Red por los Derechos de la Infancia en México registró un total de 86 menores de edad cuyas vidas fueron arrebatadas por la violencia de género y la crueldad de aquellos que decidieron cometer estos espantosos crímenes. Miriam Cruz y Rigoberto Garrido fueron sólo una de los cientos de familias mexicanas que se despidieron de sus hijos en lo que parecía ser un día cualquiera, sin saber que esa sería la última vez que los verían. A las afueras del tribunal, el matrimonio le dedicó palabras de aliento a otras familias que han perdido a sus hijos por culpa de la violencia de género y el abuso de menores de edad. Los Garrido Cruz, quienes atesoran en su hogar las fotografías de Giselle y siempre tienen una vela encendida en su honor, le pidieron a víctimas y afectados por igual que nunca se rindan en su búsqueda para lograr justicia por las trágicas y prematuras muertes de aquellos a quienes más aman, sus hijos. Y bueno querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós. Adiós.